Más de 50 unidades de sangre para salvar a los pacientes con cáncer se obtuvieron en la campaña de donación Rega la Vida en Navidad, Dona Sangre, organizada por el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas en el Parque Omanmarca, donde participaron decenas de jóvenes voluntarios. Y amigos todos, creo que el fin principal que nos lleva a estar acá reunidos es que al donar sangre estamos salvando una vida más, porque muchos de los pacientes que se encuentran especialmente en el IREN necesitan de este alimento, digamos, natural que va a ingresar por la vena de otro paciente. Pero el único objetivo es acudir a la sensibilidad de ustedes, a la población, que lo mejor es ayudar a otra persona, ayudándolo a salvarse, dándole nuestra sangre, que es la que lo va a ayudar a que ellos puedan seguir una vida normal. El cáncer es una enfermedad donde los pacientes requieren cantidad importante de sangre. Estamos tomando la delantera en este tipo de campañas con un banco de categoría tipo 2, aseguró el director del IREN, Centro Doctor Dani Esteban. Nuevamente, pues, a nombre del gobierno regional, la Dirección Regional de Salud y todos los que estamos acá, ir hacia ustedes, a la comunidad, a que nos den ese aporte voluntario con el fin de salvar otras vidas, que eso es el principal fin de salud, lograr que la población esté sana y lo principal, que estén en un buen estado de salud. Entonces, nuevamente, convocar a todos los conciudadanos, acudamos a donar sangre, no nos va a causar ningún problema, vamos a estar muy bien. El fin principal al donar sangre es salvar una vida más, dijo el doctor Luis Úñiga Vía Cresis, director de la Dirección Regional de Salud Junín. Porque ¿quién no ha conocido a una persona que padece esta tenible enfermedad? ¿Quién no ha tenido un familiar? ¿Quién no ha tenido un amigo, un compañero, un trabajador? Y esta enfermedad es desgastante en todos los sentidos. Terrible, porque es de larga data. El COVID termina con nosotros en un abrir y cerrar de ojos, pero el cáncer no. Durante su elocución, el gobernador Fernando Orihuela Rojas exhortó a tener empatía hacia nuestro prójimo, sobre todo al paciente que sufre de cáncer. Esta enfermedad es desgastante en todo sentido por el tiempo de padecimiento a diferencia del COVID-19. El cáncer produce anemia y más aún en las leucemias. Apelamos a la conciencia de la población, porque no solo dona sangre, sino vida. Seguimos trabajando por la salud de los que menos tienen. Así es que, estimada ciudadanía, sumemos esfuerzos, seamos empáticos, porque nadie puede decir que va a ser ajeno a esta enfermedad, ni directa o indirectamente. Así es que sigamos promoviendo este tipo de acción social humanitaria para que nuestro IREC tenga los diferentes hemocomponentes para poder brindar una atención integral.